Si dentro del alma, la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma, la imagen tuya se me ha metido La cachorita mía, rosas tan desamoradas Mirar que te mando un beso, cagar que me da la gana Mirar que te mando un beso, cagar que me da la gana Mirar que te mando un beso, cagar que me da la gana ¡Gracias! 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 Y cuando tú bailas, y cuando tú ríes, parece que llora, parece que ríes. Parece que cantan, miran, chulitos de los palitos. Parece que llora, parece que ríes, parece que cantan, miran, chulitos de los palitos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Un aplauso fuerte!